Jueves veintidós de septiembre del dos mil veintidós, soy Lice Guzmán y es un gusto acompañarlos aquí en Jota en Noticias. Vamos a empezar con un tema muy interesante que son los debates electorales que ya se iniciaron. Especialmente vamos a centrarnos en el debate de este domingo veinticinco donde van a participar los candidatos a la alcaldía de Lima. Y para ello ya está con nosotros la doctora Milagro Suito, ella es directora nacional de educación y formación cívica ciudadana del JN. ¿Cómo está doctora? Bienvenida a JN Noticias. Muy buenos días, gracias por la invitación. Comenten por favor, ¿cómo se están llevando ya las coordinaciones ya para el debate de este domingo? Bueno, ya está casi todo definido. Los acuerdos que se han tomado han sido producto de varias reuniones con los partidos políticos durante varias semanas también. Y fue el sorteo hace ya algunos días, la semana pasada, donde se definieron también el orden de intervención, así como las duplas que vamos a poder ver en el segundo segmento de este debate del día domingo veinticinco. Ya ahora, a partir de mañana, van a empezar a hacer todo lo que es la instalación, los equipos, TV Perú también, el canal del jurado y empezamos a hacer todo ya el inicio de la parte de organización. Y hoy día tenemos una sesión de inducción con los partidos políticos que va a ser de manera virtual. Y el objetivo de esta sesión va a ser también facilitarles, brindarles información sobre cada dimensión, la dimensión social, económica, que tengan información, fuentes que les permitan también tener mayor insumo para sus intervenciones este domingo veinticinco. Y además va a haber también una sesión donde se les va a dar algunos lineamientos de cada segmento de este debate del veinticinco. Claro, y un punto muy importante también que hay que tocar aquí es que se le ha permitido a los ciudadanos intervenir con preguntas ciudadanas a través de la página de voto informado. Coménteme, ¿en qué consistió este tipo de preguntas que pueden realizar? Tengo entendido también que van a estar de manera presencial. Sí, esa es la característica que tiene el debate o los debates que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido ya organizando hace varios procesos electorales anteriores. La idea de esta metodología, Tom Jol, es que el ciudadano directamente formule la pregunta a los candidatos. Lo que va a suceder ahora, por acuerdo con todos los partidos políticos, es que se va a hacer un sorteo para definir qué pregunta va a contestar cada candidato. Esto es una novedad que se está introduciendo en función de este acuerdo que tuvimos con los partidos ya la semana pasada. Claro, qué importante es que los ciudadanos participen ellos y directamente le puedan preguntar a sus candidatos porque finalmente son ellos quienes los van a elegir. ¿Cuánto dura cada intervención, doctora? Bueno, tenemos cuatro segmentos de este debate. El primer segmento vamos a empezar justamente escuchando a los ciudadanos y ciudadanas formular sus preguntas. Los candidatos van a tener un minuto para responderlas. Vamos a tener también una intervención del moderador. Recordemos que los moderadores en este debate van a ser Josefina Tausen y Carlos Cornejo, con mucha experiencia, así que van a tener un rol importante también. Luego de este segmento vamos a poder escuchar a los candidatos entre sí. Ya se ha hecho el sorteo de estas duplas, son cuatro duplas y ellos van a poder preguntarse. La idea es que haya una interacción. Cada candidato va a tener un tiempo acumulado de tres minutos. Máximo ellos pueden usar hasta un minuto. La idea es que haya una mayor interacción en este espacio denominado Bolsón de Tiempo y los candidatos puedan aprovechar este espacio. Es una invocación que les estamos haciendo y hoy día también que puedan utilizar este espacio para poder plantear las propuestas programáticas que tienen ellos ya desarrollados, priorizados en sus planes de gobierno. Y luego de este segmento que vamos a ver a los candidatos en duplas, vamos a pasar al segmento donde los candidatos van a poder contestar dos preguntas que han sido formuladas por organizaciones de la sociedad civil. Claro, que es el sí y el no, tengo entendido. Sí, estamos recomendando que puedan contestar con un sí o con un no y puedan sustentar de manera clara y precisa por qué. También es importante aquí resaltar, doctora, que como usted bien lo ha mencionado, ellos deben dedicarse a decir sus propuestas y no a lanzarse ataques personales como ha sucedido lamentablemente en ocasiones pasadas. Sí, creo que es un espacio importantísimo el tiempo en televisión y poder escuchar, por lo menos tener alguna idea nosotros como ciudadanos y ciudadanas de qué es lo que están proponiendo y poder también establecer alguna diferencia, comparar y sobre eso o bien decidir o confirmar nuestro voto. La idea de los debates es esa, que podamos tener más insumos y se cierra con un bloque final donde los candidatos van a tener un tiempo para poder ya definir, plantear algún comentario, la visión de ciudades que tienen de resultar ser elegidos o elegidas. Recordemos que hay ocho candidatos que están participando en esta elección para la alcaldía municipal, de las cuales dos son mujeres. O sea, se mantiene la presencia de estos ocho candidatos. Sí, sí, todos han confirmado, no tenemos ningún otro comentario al respecto, hasta la fecha todos han confirmado su presencia para el domingo. ¿Cuáles serán los temas que se van a tratar en este debate? Ahora, lo que se ha planteado es que se aborden las cuatro dimensiones a lo largo de todo el debate electoral. Economía, institucional, ambiental, social. La idea es que podamos también ver estas diferencias y prioridades que cada organización política ha definido para, digamos, postularse en esta elección. Entonces, vamos a poder ver estas diferencias. Y también otra invocación que hacemos, un poco de la inducción también de la tarde, es que las propuestas se ajusten a las competencias municipales, ¿no? Porque a veces se exceden un poco en las propuestas a las competencias que tienen para ese cargo al que están postulando. Exactamente. Un punto también muy, muy importante aquí que es de resaltar es que aún seguimos, bueno, está presente aún el COVID-19. Y hay que mencionar también que hay que tener los cuidados debidos. Coménteme, ¿cómo vienen preveniendo justamente este tema del COVID-19? Porque aún continuamos en la pandemia. Sí, para este debate se ha aprobado ya un protocolo de bioseguridad. Vamos a igual, todos los candidatos van a asistir, los invitados con el uso de las mascarillas. Igual vamos a tener los implementos del kit de seguridad. Y esas son las medidas. También se les está pidiendo en algunos casos también las vacunas correspondientes para que puedan asistir a este debate electoral. También mencionar que los candidatos y candidatas van a asistir con cuatro invitados adicionales. Entonces, digamos, va a estar el representante de prensa en su equipo y los invitados que ellos han definido con su asesor, que va a acompañarlos durante toda la jornada del debate electoral. Y mencionar también además que, claro, estamos con el debate del día domingo, pero también se ha llevado a cabo. Claro. Se viene llevando a cabo en realidad varios debates a nivel regional. Y lo importante es que los ciudadanos estén presentes a este debate porque quizás puedan definir así su voto. Muchísimas gracias por su participación, doctora. Muchas gracias. Gracias.